Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal nacional de informaciones CNI. Les habla Willy Paz y debo decirles que ese número que usted tiene a la izquierda es el número que tiene que retener en su memoria si quiere contacto con nosotros. Recuerde también que estamos en Patreon. Conviértase en patrocinador de este espacio. En la descripción del canal nacional de informaciones está el link que lo lleva directo a Patreon. Recuerden también que desde el próximo lunes 5 de julio, es decir, el próximo lunes, vamos a estar en el aire con tres emisiones. Una a las 9 de la mañana, alrededor de las 9 de la mañana. Otra en vivo, live, a la una de la tarde, donde usted va a poder entrar en contacto con nosotros vía chat o vía WhatsApp y otra en la noche. Este es el canal nacional de informaciones en esta tarde del jueves primero de julio del 2021. Hay que comentar que ayer el presidente Luis Abinader junto al Gabinete de Salud convocaron a la prensa. Allí resaltaron lo de la tercera dosis de la vacuna y hablaron otras cosas interesantes. A la pregunta de las recomendaciones de organismos internacionales de que no se vacune, que se espere, que no se vacune con una tercera dosis y los costos de la misma, el presidente contestó la primera, pero la segunda no. Sus argumentos yo me los encuentro muy débiles. Escúchenlo ustedes. Saludos, Gregory González, periodista de Telenoticias, Canal 11. El gobierno dominicano no tomó en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales que indicaba por lo menos llegar al 70% de la población con sus dos dosis. Y también el gobierno dominicano incurriría en una inversión adicional para lograr esta tercera dosis de refuerzo. Bueno, yo creo que hay un, prácticamente hay un consenso internacional en relación con que se necesita una dosis de refuerzo. Y en ese sentido ya tenemos, la primera vacunación nuestra fue en febrero, que prácticamente serán ya en julio seis meses. Entonces vamos a ir con ese mismo procedimiento. Y eso es lo que hemos analizado. Han analizado también países como el Emirato Árabes Unidos, Bahrein, también Qatar, lo está haciendo también Chile, prácticamente lo preanunció también en esa manera. ¿Qué es lo que se dice en Suiza? Incluso en Estados Unidos, cuando usted ve las dosis, habla de primera, segunda, tercera y hasta cuarta dosis. Bien, lo escucharon. El presidente Abinader dice que hay un consenso internacional para una tercera dosis. Y eso es falso. El presidente debe saber que estamos en tiempos modernos, donde lo que se dice en Suiza se escucha aquí. Usted dice algo en Estados Unidos y nosotros lo vemos en vivo, al instante, en tiempo real. No hay ningún consenso. Inclusive los organismos internacionales de salud, como la OMS y la OEPS, alertaron al gobierno dominicano para que no se desespere y coloque una tercera vacuna. Él pone de ejemplo a lo que él llama el consenso internacional, a países como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, y dice que Chile tiene un preaviso. Ustedes vieron que yo le enseñé las principales empresas científicas de Chile, instituciones científicas de Chile, pues no recomendaban una tercera dosis con la vacuna Sinovac. El presidente debió responder por qué la tercera dosis es de Pfizer y no de Sinovac. Porque eso es lo que debe entender, repito, que la vacuna Sinovac no tiene eficiencia o que por lo menos él no confía en la eficiencia de la vacuna. Si el presidente tuviera confianza en la vacuna Sinovac, dijera, no, la tercera dosis va con Sinovac. Él habla de que en Estados Unidos se habla de tercera o cuarta dosis y es posible, pero siempre con la misma vacuna, no con una vacuna diferente y mucho menos con una vacuna china. En Estados Unidos se ha estado hablando de si las variables del virus se fortalecen, entonces se va a vacunar una tercera dosis de Pfizer, que se vacunó la primera, la segunda. Aquí la mayoría de los dominicanos, casi la totalidad, está vacunado con la vacuna china. Entonces usted le va a poner un compuesto diferente. Entonces para estar en público usted no puede estar con lo primero que se le sale a la mente. Pero bien, ya como que nos estamos acostumbrando a esas incongruencias que salen del Palacio Nacional. Hablando de vacunas, el senador Iván Lorenzo, creo que de Elia Piña, por el PLD, estuvo un turno en el Congreso Nacional. Y yo sé que el PLD no está de moda ni mucho menos, pero usted coja el mensaje, no al mensajero, es lo que le voy a dar. Ahora, póngale atención al mensaje y no al mensajero. Antes de entrar en el tema de las vacunas con Iván Lorenzo, hubo un show de mal gusto ayer entre la senadora Bulnigar, Lorenzo, y el presidente del hemiciclo, del presidente del Senado, el senador Estrella, Eduardo Estrella, que a propósito ha cambiado de tal forma. Un hombre que surgió ahí con un populismo barato, ahora se presenta como uno de los tipos más conservadores. Todo eso para aferrarse al puesto de presidente del Senado. Pero vamos a entrar en detalles. Fíjense el debate donde la señora Bulnigar, cosa que hace desde hace mucho tiempo, interrumpe al senador Lorenzo a la hora de su intervención. Veamos esto para luego pasar al tema base de este espacio. El Gabinete de Salud acaba de decirle al país, el gobierno de Luis Sabinader y del PRM, le acaba de decir al país lo siguiente, incurrirá en un gasto adicional para aplicar tercera dosis de vacuna. Eso en este momento, tiene que documentarse. Y la OMS, tiene que hacer silencio, senadora, no me voy a interrumpir. Tiene que hacer silencio. Sí, pero al paso... No, no, pero ella tiene que hacer silencio, presidente. Sí, pero guardando respeto. Tiene que respetar con mi turno. Guardando respeto, no. Usted me interrumpió a mí. Usted me interrumpió a mí. Presidente, yo voy a reiterar... Yo voy a reiterar... Pero con respeto a la dama, con respeto. No, pero la dama tiene que respetar mi turno, presidente. Usted se está parcializando. No, perdama. Tiene que respetarme. Yo la escuché. Tiene que escucharme. Sí, pero con respeto, senador. Y usted a mí también. Yo me la he irrespetado, presidente. Tiene que respetarme. Siga, siga. Adiós. Yo escuché detenidamente a cada quien aquí. Ya, senador. Y la señora senadora de Puerto Plata, cada vez que yo intervengo, es politiquería. Sin embargo, lo que dicen los demás no es politiquería. Y no es así. Bien. Un espectáculo de mal gusto entre senadores. A propósito de la vacuna, Lorenzo lanza muchas acusaciones. Que yo creo que el presidente Abinader, porque es un senador de la república, que le está señalando a su gobierno, y la administración de su gobierno, tiene que hablar claro. Porque Abinader dijo que el gobierno estaba haciendo compras directas a China. que las vacunas en general la estaba comprando directamente. Pero otra cosa, dice el senador. Escúchalo. Ese gabinete de salud es una vergüenza nacional. Eso constituye una vergüenza. Este país invirtió en AstraZeneca y no ha llegado una vacuna. Y ya están celebrando como si coronaran una vuelta. Como si fuera un botín, una tercera dosis. Y acaban de decirle al país, solo hablan en términos económicos. Y la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay investigación sobre eso. Que no hay absolutamente nada sobre eso. Y yo quiero reiterar que ese gabinete de salud solo piense en dinero y ha estado negociando con la vacuna. Y dije que nunca le han dicho al país a través de quién negocian. Y es mentira que era Estado o Estado. Y hay ciudadanos metidos en el negocio de la vacuna. Nunca le han dicho a este Congreso quién interviene. Y yo voy a reiterar y los reto y los reto a cualquiera que le diga a este Congreso quiénes se intervienen en el negocio de la vacuna. ¿Quiénes se registraron en China? ¿Y quiénes están en Miami? Muchísimas gracias. Enfadado y todo. En resumen, Iván Lorenzo dice que el gabinete de salud es una vergüenza. Y pone como ejemplo que se compró la vacuna AstraZeneca y que no ha llegado a ninguna. El gobierno quiere confundir con una vacuna que tiene licencia de AstraZeneca que se puso al principio y se retiró. Parece que no dio resultado. Que es la COVID-Shield fabricada en la India. Lo que el senador dice es cierto, aquí no ha llegado una vacuna de AstraZeneca. y si no me recuerdo se pagaron 8 millones de dólares por adelantado. Ahora dice él que la tercera dosis es un negocio. Que no es por motivo de salud sino por un negocio. Que el gabinete de salud y ahí la encabeza la vicepresidenta de la República es un puro negocio. Que se está negociando la vacuna. Que hay intermediarios en ella. Cosa que el presidente dijo que no existía. Combina el gobierno a que digan con quién a través de quién es que están negociando. Y que digan quiénes están registrados en China y quiénes están registrados en Miami. Es decir, con la Sinovati y con la Pfizer. Está bien enterado el senador Iván Lorenzo por lo menos con China ¿verdad? Porque su régimen fue el que hizo relaciones con China y tendrá gente que le cuente quiénes fueron allá y cómo compraron las vacunas. Pero de ser cierto eso que dice Iván Lorenzo pues Luis Abinader quedaría como un gran simulador. Si mañana aparecen dos o tres individuos dos o tres empresarios que están involucrados en el negocio de las vacunas y por eso cobran pues entonces quedará como un gran simulador el presidente de la república porque en reiteradas ocasiones ha dicho que es un trato entre países. Otra cosa es el costo de las vacunas chinas. Los chinos son especuladores que me perdonen los chinos. El costo oscila entre 13 y 28 dólares. Aquí se dijo en primer lugar si mi memoria no me falla que Sinovac se iba a comprar la CoronaVac de Sinovac a 26 dólares. Y luego aparece que se están comprando a 19. son sumas como raras y con ese señalamiento que hace Lorenzo el senador de La Piña por el PLD pues yo creo que Abinader debe responder o va a quedar peor de lo que hasta el momento ha quedado y que eso es mucho decir. Pasando a otro tema Estados Unidos divulgó hoy los nombres de más de 50 funcionarios y ex funcionarios del Salvador Guatemala y Honduras a quienes consideró actores corruptos y antidemocráticos y le prohibió la entrada al país del norte. La lista incluye ex presidentes y actuales ministros legisladores jueces 21 de Honduras 20 de Guatemala y 14 del Salvador incluyendo figuras importantes del actual gobierno de Nahid ¿cómo se llama? Nahid Bekel Bueno este cuando Estados Unidos publicará una lista semejante a esa lista que da a conocer hoy en el transcurso del día para que sepan quiénes son los principales corruptos del triángulo ese centroamericano. Recuerde que a partir del lunes tendremos tres bloques uno a las nueve otro a la una y otro a las siete nueve de la mañana una de la tarde siete de la noche y que la emisión del mediodía es en vivo así que ya lo saben lo espero todos desde el lunes al mediodía para que hagamos una especie de interactivo online. Mi nombre es Willy Paz estoy en el Canal Nacional de Informaciones CNI Exclusivo y ese número de WhatsApp es el número que usted tiene que tener en contacto si quiere contacto con nosotros. Volvemos en otro momento. en otro momento. en otro momento. Gracias. Gracias. Gracias.